la prensa internacional destaca como noticia importante de esta semana la renuncia del secretario de defensa de eeuu general james mattis luego de varios meses de diferencias con el presidente donald trump y un día después de que la casa blanca anunciará la salida de las tropas de siria en la carta de dimisión dirigida a trump mattis se mostró crítico a la gestión del mandatario quien a su entender tiene derecho a disponer de un secretario de defensa con puntos de vista más alineados con su visión este domingo el presidente de donald trump anunció que el subsecretario de defensa patrick shanahan asumirá el título de secretario de defensa interino a partir del primero de enero del año próximo este domingo se informó en washington de la renuncia de brett magop enviado especial para la coalición global que lucha contra el estado islámico ante la dimisión que será efectiva el 31 de diciembre el presidente trump y su cuenta de twitter calificó la misma como un suceso de nada brett magop fue designado en el 2015 por el entonces presidente barack obama en medio de este panorama el pulso de trump por la construcción de un muro fronterizo con méxico ha situado al gobierno a un paso del cierre parcial este sábado y por sexta semana consecutiva continuaron en parís francia las protestas de los chalecos amarillos contra el gobierno del presidente emmanuel macron la jornada de violencia de ayer aumentó a 10 en la cifra de muertos un tribunal de apelación en argentina ratificó esta semana el procesamiento de la expresidenta cristina fernández como jefa de una asociación ilícita montada para recibir sobornos de empresarios durante el kirchnerismo y avaló que sea detenida algo que de momento impiden sus fueros como senadora el presidente vladimir putin ofreció esta semana su rueda de prensa anual durante la cual advirtió que rusia garantizará su seguridad y pidió que no se ignore el peligro de una posible guerra nuclear al tiempo de criticar a eeuu por provocar una nueva carrera armamentista al salirse de importantes acuerdos de desarme nuclear putin explicó que existe una tendencia a minusvalorar el peligro de una guerra nuclear que rusia no busca ventajas sino mantener el equilibrio para garantizar la paz y la seguridad además dijo que las nuevas armas de rusia son para preservar la paridad la organización de estados americanos volvió a denunciar esta semana los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo el gobierno dictatorial de daniel ortega y nicaragua el grupo de expertos de la oea expulsado de nicaragua documentó decenas de asesinatos y considera que el régimen sandinista debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad y este domingo se registró en indonesia un tsunami que mató al menos a 250 personas y dejó cerca de un millar de heridos el fenómeno se originó en las islas indonesias de shaba y sumatra después de un desprendimiento de tierra bajo el agua causado por la erupción del volcán anak krakatau las autoridades de indonesia informaron que cientos de casas y otros edificios resultaron muy dañados cuando el tsunami golpeó a lo largo del borde del estrecho de zunda y miles de residentes se vieron obligados a refugiarse en los terrenos más altos y y Gracias por ver el video.